Un grupo de investigadores de Hong Kong aseguró el lunes que descubrió el primer caso probado en el mundo de reinfección con la COVID-19. Según un comunicado, el Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong, el caso muestra que es posible reinfectarse solo unos meses después de haberse curado de una primera infección. El paciente en cuestión, un hombre de 33 años residente en Hong Kong, se contagió dos veces en el lapso de cuatro meses y medio, según la nota. La primera vez fue en marzo tras presentar tos, dolor de cabeza y de garganta y fiebre. Una vez curado dio negativo en dos ocasiones, pero el 15 de agosto fue diagnosticado positivo de nuevo. Esta vez no presentaba ningún síntoma. Su enfermedad fue detectada gracias al test que se realizó en el aeropuerto de Hong Kong, de regreso de un viaje a Europa. Los investigadores señalaron que las dos infecciones sucesivas fueron causadas por dos cepas diferentes del virus responsable de la COVID-19, y sostienen que los resultados sugieren que el nuevo coronavirus podría persistir entre la población, como es el caso de otros coronavirus responsables de resfriados banales, aunque los pacientes hayan adquirido una inmunidad. Por eso creen que la vacunación debería plantearse incluso para quienes ya se infectaron. Varios casos de reinfección fueron anunciados en los últimos meses en el mundo, sin que fueran probados. Algunos especialistas advirtieron contra sacar conclusiones precipitadas a la luz de este estudio.